¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Coño! Asqueroso Tío, me vendría muy bien algún tipo de habilidad Para... ¡Ahí va! No me acordaba cómo atacaba este Para robar vida, tío ¿Sabes? O para curarte Yo supongo que me la darán tarde o temprano Un tipo de habilidad para curarte Vendría muy, pero que muy bien, tío ¡Oh! ¡Cuánto dinero, verdad! Vale, sin miedo con estos Voy a probar por aquí Por aquí no he ido todavía, creo La verdad que Desde que tengo la espada O sea, volverá... A la guadaña ¿Sabes? Bastante useless la guadaña Hoy va, esos pinchos de ahí Muy bien Vale Estoy tocadísimo, tío ¡Oye! Ve que bien ¿Eso qué hacía? Porque un punto de guardado no es ¿Secreto? ¡Oh! Un punto de guardado me vendría muy bien Porfa ¡Que no quiero pincharme! ¿Esto es un punto de guardado? Hasta ahora hemos tenido mucha suerte Espero que puedas ayudar ¡Uh! ¡Gracias! Vale, ¿y qué es esa costa? ¿Qué es esta cosa? Ah, vale Puedo matarla Por ahí abajo no sé qué hay, ¿eh? Ah, un alma en pena de estas, ¿no? Un espectro terrorífico me comerá Soy la presa de un espectro ¿Cómo era esto? Ah, solo puedo utilizarlo aquí Mierda, ahí no tengo Espérate Voy a dejarme matar Ya que tengo el punto guardado ahí Ahora, ahí estoy con toda la vida Ahí estamos De hecho, tengo cuatro ya, ¿no? Sí O sea, tengo ya que ir a depositarlas, ¿eh? A ver si consigo una puerta Esa de teleport Por cierto, vi cuando empecé la partida Llevo un 12% del juego, ¿eh? ¿Cómo me bajaba? Vale Solo un 12% Increíble Vale, porque hay camino Por allí también Hay muchas puertas Hay muchísimas puertas, ¿eh? Esa agua roja Me da una mala espina Que te cagas Efectivamente A ver Mierda Es que intento ir rápido Y me como tremenda polla Dios, me hago un lío Para quitarme la transformación A ver, ¿por qué hay? Igual hay algo por aquí Mira Casi pierdo el templo este ¿Bajas un poco más? Ahí Durmiendo Con una capa de cera Y hielo Voy a tener alba inmortal Es que esta parte es complicada, ¿eh? Parece que no Pero sí ¿Cuánto tarda en cerrarse la...? Vale Ah, complicada mis cojones Es complicada No tiene nada esto Simplemente hay que tener paciencia No hacer las cosas a lo loco, ¿no? Mira, porque hay un camino ¿Cómo se pasa ahí? Ah, ah, sí ¿Cómo era esto? Ah, sí Ah, sí Me olvido de los controles Y son cuatro botones, coño Vale, perfecto, ¿no? Otra de esta Pero, ¿a dónde la tiro? Por aquí, ¿verdad? No ¿Cómo la tiro? Tengo que dar la vuelta ¿Cómo lo hago? No puedo pasar Pero lo que más me sorprende del juego Es que recibes mucho daño ¿Sabes? El juego te hace recibir mucho daño O sea, no entiendo ¿No hay una forma de ganar armadura? ¿Esta es la usierna de cajas en daño? Es que por ahí hay un secreto Pero, claro ¿Cómo cojones llego allí? ¿Hacen daño? Hacen daño A ver, ¿qué hay por aquí? Eh, aquí hay una puerta de teleport De esas Al bobo, dispara No puedo Ahora No conseguía dispararles Era imposible Mira Esto no sé qué es, ¿eh? Creo que eso es un templo Para regenerar el... La magia, creo Como en la cara Tontito ¿Algo aquí? No Vale, apuntito he guardado Y además tenemos aquí un teleport Perfecto ¿Para qué coño queríamos el teleport? Hmm, hay que buscar algo para romper eso Me falta el cartógrafo Es que grande es esta zona, ¿no? ¿Dónde está el cartógrafo, tío? Otra puerta cerrada Vámonos Está aquí Está aquí Ah, no Esto es para bajar, pero claro ¿Y si no quiero? Es que no paro de subir Es increíble ¿Hola? O sea, ¿esta zona es infinita? A ver, porque igual es un... Me cago en mis muertos Yo dije, igual es una... Un camino Un atajo Abre una puerta o algo Volverá a subir para allá Muy grande esta zona, ¿eh? Muy, muy grande Me molaría poder ver la vida de los enemigos O sea, ¿podrá comprar algo? O una mejora o algo para eso ¿Qué haces? Otra puerta ¿Eso se marca en el mapa? No A ver Tío, tan lejos está el cartógrafo Qué locura, ¿no? No veo Vale Esto me recuerda un poquito a Hollow Knight La parte del bosque... ¿Cómo se llama? ¿El bosque profundo? ¿El bosque verde? He hecho lo que he podido para proteger todo lo posible No veo Es que no ves, tío No estaría mal que el juego te permitiese mover la cámara hacia abajo, ¿eh? Ah, me muero Es que el juego debería dejarte mover hacia abajo, tío Es que no se puede ver lo que haya... Ah, mira Ah, vale Con el pad Con el pad Vale, sí que se puede, sí que se puede Con las flechas, ¿vale? Me había estado más cómodo Jardín de flores de Shecheon Ah, mira Es que no había que buscar Estaría mejor con el stick No te va a engañar Se viene vos Por fin hemos llegado ¿Qué está pasando? El jardín está ardiendo ¿Es el guardián del jardín de flores de Shecheon? Algo no va bien ¡Cuidado! Uy, qué feo es Daredemian Esto no va a explicar, hombre ¿Qué haces? Ah, vale Este ataque es más raro, coño ¿Cuánta vida tienes? No veo Vale Tiene que aprenderme en los movimientos, ¿vale? Del boss Cuando se abraza Saca las espinas Mierda Las espinas Vale, cuatro veces Ya te pillé Este ataque es nuevo Lo veo ¡Coño! Seis veces No me deja, ¿eh? No me deja atacarle Ataca muy... O sea, va muy rápido Uff Esto me va a costar un poquito Creo, ¿eh? A ver La primera fase es fácil Ya la controlé La primera fase es facilita Daredemian ¿Vienes aquí? ¿No? ¡Coño, tío! ¡Qué injusto eso, ¿no? ¡Joder! ¿Cómo cojones esquivo eso, tío? Dios, qué poco le quito ¡No! Estoy fuerísima, tío Porque ataca ahora tan rápido Antes no he atacado tan rápido Creo que se va a cabrear ahora ya, ¿no? Tres, cuatro, cinco Pero no llego a atacarle Oye, dame oportunidad de atacar, ¿no? Asqueroso Vale, este ataque es el más fácil de todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ahí va! Mierda, tío Bueno, cada vez loco mejor Pero la hostia Que difícil es Es muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil Y me sorprende no haber encontrado al cartógrafo, ¿eh? De verdad O sea, tan escondido está La segunda fase La segunda fase es muy jodida, ¿eh? Mierda No sé cómo te estoy explicando ahora, ¿eh? Mierda, tío No ¡Uf! ¡Qué poco cura la botella, tío! De verdad te lo digo ¡Qué poco curan las potis! Curan una putísima mierda, hermano Ahora se va para el otro lado, ¿no? Sí ¡No! ¡Uf! ¡Joder! Fui directo ¡Joder! ¡Ah! Tío Es demasiado difícil Demasiado difícil De verdad, ¿eh? Aparte que me cura una mierda No me cura nada Aquí vamos a atar todo el episodio Os lo garantizo Este va a ser muy jodido Este ataque Ay, mierda Uf, ahí le he metido tremenda paliza, ¿eh? Este ataque es el que más me jode Este, tío Ese es muy difícil ¡Bah! Por espabilado Se quiere ir de listo Ah, que si toco eso también me hace daño Vale ¡Ay! No había el ataque ¿Cuánta vida tiene, tío? Mmm Si me mata ahora Le mato en la siguiente, seguro Lo veo Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Dios, qué difícil es Logro de bloqueado Senda de la llama Soy el guardián del jardín de flores de Sheon Eres una guardián de la muerte que todavía vive Es formidable que puedas soportar mi ira Hace tiempo una entidad misteriosa me tendió una emboscada Lo único que recuerdo Es el sonido de las almas llorando angustiadas No me acuerdo de más Dices que estás buscando el alma de tu padre Si el alma fugitiva ha visitado mi jardín Puede que haya acabado con ella mientras estaba corrupto Lo siento Pero si no tienes esperanza Ve a la estación de reencarnación Es un lugar donde la mayoría de las almas fugitivas van a intentar reencarnarse Puede que el alma que estás buscando haya ido hacia allí también Coge esto Es mi forma de agradecerte que me salvaras de la corrupción Que la naturaleza te ayude en tu camino Allá donde vayas Ojo, arco de Ardemian Ojo 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 Vale Está guapo el arco, ¿no? Hostia, otra vez tú Bobo Hmm ¿Quién ha...? Dan un montón de dinero, eh ¿Qué haces, niña? Vale Lo que me gusta de la espada es que el remate es más rápido Vale ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué es esa flecha roja? Ah, que ahora tengo que ir para allá Pero fíjate que no he conseguido el... Al cartógrafo no lo he encontrado Aquí abajo hay algo, eh ¿Habrá algo por aquí? Mierda No me hace mucho útil en el arco, eh Te lo digo No sé, me da una cantidad de dinero Que es de locos Puedo ir por aquí Coño Ah, por ahí no puedo, ¿verdad? A ver, puedo ir a por el teleport que está aquí abajo Pero de verdad me gustaría encontrar al... Cabrón Del cartógrafo Por aquí no puedo ir Para tener revelada esta zona, tío Puedo estar aquí abajo, eh De hecho, el único camino que queda Aquí abajo Y aquí Voy a buscarlo, ¿vale? A ver si lo encontramos Mira como el arco Ya no me hace falta Ya no me hace falta desviar Eh, míralo dónde está Cabrón ¿Qué pasa, amigo? Explorador, no sé qué ¿Necesitas un mapa? Por favor Un mapa creado por Yungo Muestra la ascensión del bosque nublado El bosque nublado es mucho más tranquilo Que las otras regiones del reino Parece que aquí todo el mundo sabe Cuál es su lugar Y vive en armonía ¿Qué haces? Comprar, gracias A ver Vale Eso es una nueva zona, seguramente Vale, pues volvemos arriba Ups Y voy por la puerta ¿A dónde hay que ir ya, tío? A ver, solo tengo esta puerta Solo tengo esta puerta Las montañas Y supongo que tengo que ir Es que tengo un camino por ahí Tengo otro camino por aquí Por la... Ah, claro Por la derecha Fíjate Rebotando Vale, por allí Aquí para allá Ay, por Dios Odio cambiar de arma Te lo juro Me hago un lío tremendo Pero es cosa mía, ¿no? Del juego, ¿sabes? Vale Vale ¿Por dónde es? Hacia arriba ¿Hacia arriba? No Por aquí Que os den, tío Paso Ok Hasta luego Un abrazo Y por aquí No Vale, bien Coño, lo que me ha costado Terrenos baldíos Vale, espera Pues lo dejamos por aquí ¿Vale? No ha estado mal Buen capítulo Os voy a mostrar cuánto llevo Llevo súper poco ¿Eh? Mirad 17% Joder Voy súper lento Bueno, el capítulo está muy guapo Espero que os haya gustado Nos vemos Y por cierto, recordad Hoy es mi cumpleaños Bueno, hoy no es mi cumpleaños Es mañana Pero hoy voy a hacer un directo Especial de cumpleaños Si estáis viendo este vídeo Puede que esté en directo Así que si queréis acompañarme Buscad aquí en el canal El directo, ¿vale? Nos vemos, chaito Subtitulado por Jnkoil